Mi pelo, por eso es que no me dura, porque me lavo la cabeza, esto tiene un zoom, por eso es que me lavo la cabeza, no me dura, porque es que los calores están tan fuertes, por los calores, me lavé la cabeza y me hice un molle y así se me quedó, pero nada, me lo voy a dejar así, un ratito, vamos a ir a casa de mi mamá, bueno vamos a ir mucha gente, voy a ir yo, le voy a llevar tres camisas que estoy segurísima que le van a servir y parece como loca, pero ignore, eso, las tres son iguales, son iguales, bueno, mismo diseño, diferente color, dice small, medium, pero esto corre como un large, miren es una camisa, es tan nueva, nunca me las he puesto, miren, es así, la manga es así, no recuerdo si se la enseñé anteriormente, y estoy casi segura que esto le sirve a ella, es una negra, a mí una azul como esta, una negra y una gris, la negra creo que me la puse una vez, no, no me la puse, me la puse, bueno, me la puse en casa y cuando iba a salir me la cambié, ¿por qué? porque me queda bien, pero ceñida al cuerpo y no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, yo necesito esto, esto, sentirme libre, pero bueno, me voy, son las cuatro en punto, cuatro y dos, ahora, y qué calor, pero, o sea, normalmente hace calor, yo tengo como tres veces más el calor que hace, ustedes saben por qué ya, ay no, esto es horrible, mi piel, no me guste absolutamente de nada, mira los perros aquí, y yo me fui, yo les iba a echar comida ahora, miren, ¿qué ustedes hacen ahí, Cori y yo? en tren ay, bueno, aquí está, esto era lo que les quería enseñar, esta, ella no sabe que yo se la compré, miren, la diferencia de esta es que tiene una parrilla que se puede poner como que doble, ay, el sol no me deja enseñarle, miren ahí, ve que se puede, esta neverita se puede usar para refrescos, para botellitas de agua, creo que sin esta tablillita, caben paraditas, la mía yo le puedo quitar la tablilla, pero es como que, no tiene para dos lugares, y no tiene esto, entonces, esta tiene un espejo, y es Tosh, otra cosita también es que esto lo utilizan las personas cuando tienen medicamentos que necesitan mantener refrigerados, y en una temperatura bien, esta me gusta mucho, está bien bonita, pero pues, en el desespero, yo compré aquella, esta, anyway, yo creo que le he sacado bastante provecho a la otra, pero esta se ve más bonita, y la voy a meter aquí, digo, si me caben estas fundas, vamos a envoltar esta llave por aquí, la voy a meter, así, ahí no cabe, yo pensé que iba a caber aquí, pero no, es una bolsa, es una caja muy grande, ven, ah, está bien, anyways, me llevo el teléfono, me llevo las llaves, las camisas, ahí déjeme amarrar este pelo, y, ahora sí, vámonos, ya salí de casa mami, fui, por un ocelito lindo, aquí comiendo, burrito, y, le pedí enseñar, le compré un abuelito, aquí vienen chips, y, este es el de pollo, y también viene, de carne, que se lo compré un abuelito, de carne, yo puedo comer pollo, no en exceso, pero lo puedo comer, o me lo como, porque me gusta, esto, pero ustedes saben que, ya, como que, como les digo, el otro, esto, de carne, pues, no, la carne, la carne, yo, no lo llevamos muy bien, un mes pasado, que volvió, y bajó drásticamente, se puso a un nivel, que yo me atrevo a decir, que ya murió, y esto lo confirman, las observaciones, de una de las más innovadoras, herramientas tecnológicas, para monitorear, las temperaturas oceánicas, y de esto hablaremos, en el juego, en el juego, esta lonchera, me la había regalado, mi mamá, para mi grabación, ya me acordé, viene con dos bows, así, como este, y con una gomita, para amarrarlo, este desayuno, que le hice a ella, y dos bowsitos, más pequeños, pero no se los puse aquí, porque, él sirvió su almuerzo, en otra cosa, le puse dos botellitas, de agua, y le voy a poner, aunque le está comiendo saludable, le voy a poner esto, porque en realidad, esto tiene bien poquitas calorías, 140, a lo mejor no se las come, pero, a ver si le da el gusto, bueno, buenos días, espero que se encuentren bien, voy a buscar aquí, algo, miren, miren, saben que, se me olvidó comprar, pasta de dientes, y tuve que recurrir, y esto es raro, que esto me pase a mí, yo siempre tengo, dos y tres adicional, y tengo, mis cosas de almacenamiento, pero, ustedes saben, que eso no se toca, Nina, adiós, espérate, se cayó el zapacón, y, Doki no hace nada, pero, está loca, así, muévete, 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 voy a mover la guagua, son las, 135, estamos a tiempo todavía, pues les digo, Doki no hace esas cosas, él no tumba zafacón, él no rompe funda de basura, pero, está loca, esto, canela, ustedes no saben lo que hay ahí, ahora, después que lo pensé, no sé por qué los dejé salir, porque yo los dejé salir un rato, y después, ellos vuelven y entran, pero es que son terribles, bueno, es terrible, porque es canela, no es él, así que nada, buenos días, 7 y 40, los voy a dejar, me voy a poner las tenis, y, voy, eh, tengo que hacer gasolina, yo pensaba ir a Canovana, hablamos después, porque estoy tarde, me paré aquí, compré un mega té, y una barrita, está este, vainilla, albendra, y vainilla, pero me gusta más la de peanut butter, hago así, porque, no tiene, no, peanut butter no es, la de maní, bueno, lo mismo, lo que pasa es que no es mantequilla de maní, como tal, sabe a, sneaker, esto tiene un espejo aquí, mi celular, y, ustedes saben que me voy a hacer, hoy me quería, pintar un poquito las cejas, cuestión de nada, sombreármelas un poquito, no me pregunten, cuál es, esta marca, porque se borró, y yo misma, estoy tratando de descifrar, cuál es la marca, para comprarla nuevamente, porque, verdad, que, es muy bueno, yo lo que hago es que me la sombre, un poquito arriba, abajo, claro, si estuviera maquillándome, pues lo hago mejor, pero, realmente, pues, solamente quiero, sombreármela, no me voy a maquillar, ni nada, por el estilo, son las 8 y 3 de la mañana, voy a usar este, mmm, se ve bien, hay diferencias, no me digan que no, cuando, yo, tengo interés, de pintármela, yo me la saco, un poquito, más finita, ya yo me conozco, mi ceja, voy a ir, pensaba ir a, vuelmar de canovana, vuelmar de canovana, tiene, muchas cosas, que acá, en, Fajardo, no conseguimos, quería ir a, Sam's, y a Cosco, pero no lo sé, no sé si terminaré, yendo ya, por qué, les voy a decir, bueno, Yadiel se va a quedar, hasta las 4 de la tarde, hoy en el trabajo, ya lo dejé, no quedaron perfectas, pero ajá, total, la, los espejuelos, tapan bastante, Yadiel sale más tarde hoy, pero, Sam's y Cosco, abren a las 10 de la mañana, so, no sé, esto es un gel, esto es, lo voy a decir, Professional Natural Latch, pero se puede usar, para las cejas, y, para, para, las, eh, las pestañas, les quería pedir, por favor, si usted conoce, alguna cera, de cejas, que me lo recomiende, please, please, I need, lo necesito, de verdad, que lo necesito, no quedaron perfectas, pero se ven mucho, mejor, los voy a dejar, voy a beber, mi mega te, me voy a beber, mi mega te, hace un día, es que no me lo tomaba, cuando digo días, más de tres, porque estaba juquea, con el café, de la panadería, cerca de casa, y pues, nada, ah, pues si acaso les interesa, esta marca es Covergirl, es transparente, no me la puse en las pestañas, pero a veces me las pongo, las pestañas, verdaderamente, que las cejas, son, el marco de tu cara, de tu rostro, nada, los dejo, vamos para, a ver para donde va, pero no sé, miren, esto es lo que yo uso, para almacenar, mirenme de aquí, miren esto, miren esto, miren esto, ay dios mío, ay no, no, nada más es un scooter, que tengo dentro de mí, ya yo compré una agenda de esta, digo, no está aquí, de way, no la veo, de maestra, miren todas las cosas que hay, miren, gente, usted puede creer, que más abajo, hay una guagua, igualita que esta, y tiene, cosas que yo tengo, en esta guagua, no en el lugar específico, donde los vi, pero por poco, que yo me muero, sepa, que esta no es la primera vez, que me pasa, pero me di un poquito, de vergüencita, estoy abriendo, una guagua, que no es mía, como es posible, la mía es esta, y camine para acá, ay dios mío, aquí están los encargos, los encargos, otro detalle, que yo les quería comentar, es, que si ustedes, son como yo, yo les puedo decir una cosa, yo soy un poco, mía, maniática, o sea, yo no trato mal a la gente, jamás, o sea, Dios me libre, que linda, como cristiana, tratando mal a la gente, y faltándoles de respeto, no, pero, por ejemplo, les cuento esto, porque me acaba de pasar ahora, estoy en Walmart, ay, y un mosquito, ay, lo atrapé, te maté, esto, era bien grande, nada, estoy en Walmart, yo tengo mi compra seccionada, les voy a explicar el porqué, ella pensó que yo iba a hacer dos pagos, bueno, hice dos pagos, con diferentes tarjetas, pero, hice dos pagos, pero, esto, ella me preguntó, si era, esto, diferentes compras, le dije, no, va todo junto, y después empezamos a hablar, ella bien chévere, yo le digo, mira, yo voy a las tiendas, y a veces a los baggers, o a las cajeras, les molesta, que yo le diga que, que gracias, pero que yo lo puedo hacer, porque yo tengo ya, hay cosas que yo compro, todas las semanas, o que compro todos los meses, o cada cierto tiempo, para mi almacenamiento, por ejemplo, ahora yo compré, varias cosas, que le pude enseñar, si acaso, cuando lleguemos a casa, pero, esto, yo le dije a ella, a verla, no, grasa, no te preocupes, esto, yo lo hago, porque, y ella me dice, ajá, tú tienes ya todo, como que, si te hallo, sí, porque yo hago esta compra, cada cierto tiempo, con las mismas cosas, obviamente, varía un producto que otro, pero la mayoría, es como que lo mismo, cuando yo llego a casa, lo que es para el almacenamiento, digo, no le dije esto, se lo estoy diciendo a ustedes, yo lo pongo por un lado, y lo que es del otro, lo pongo, en el pantry, yo digo pantry, pero es el área de la comida, de lo de la casa, y ella me dice, no, a mí no me molesta, porque yo sé que cada cual, tiene como que su estructura, entonces, tengo el carrito, que yo estoy pagando aquí, y aquí está el carrito, tengo la cajera de frente, y la señora que está al lado mío, me dice, mira, pero mueve el carrito para el frente, porque así, te ayuda, y yo le digo, no, lo que pasa es que lo tengo ahí, porque, hace tiempito, no me da, pero a mí me da un espasmo aquí, no le hice esa explicación, a la señora tampoco, esto, y es más fácil, de este lado, yo empacar, cuando estoy sola, porque no vine con nadie, o sea, estoy sola, sin los nenes, coger empacar, y mover hacia allá, porque hago como que, este movimiento, y me dijo, ah, ok, ok, pero no le dije esa explicación, simplemente le dije que es más fácil, verdad, para el movimiento, verdad, para yo poder, como que ya, ya lo tengo mangado, déjenme quieta, que yo soy una señora, ustedes no me entienden, entonces, si tú me alteras, mi producción, porque yo tengo ya todo medido, me, me, me da estrés, déjame trabajar tranquilita, pero nada, avancé bastante rápido, porque ya lo tengo mangado, o sea, yo sé que voy a poner en caja funda, etcétera, estoy todavía pensando, no he desayunado, me comí esa barrita de proteína, tengo, parte del megate, miren, todavía aquí, son las 10 de la mañana, iba a decir de la noche, me tardé dos horas, bueno, una hora y pico, pero fui con calma, mire, para mí son una terapia, ustedes se acuerdan, cuando yo lo llevaba al supermercado, casi todas las semanas, guau, que tiempos aquellos, ustedes supieran, ya yo les he contado un poquito, pero, guau, Dios ha sido bueno, cuando yo miro para atrás, digo, guau, Dios ha sido tan bueno con mi familia, tan bueno y misericordioso, de verdad que, yo me quedo, con las cosas que Dios hace, vale la pena servirle, vale la pena dejar el mundo, lo que a él no le agrada, créanme, se los aseguro, se los aseguro, se los aseguro, vale todísima la pena, voy a ir, acá no van a, no, acá no van a estar, voy a ir probablemente, a Sam's, no lo sé, debo ir, sí, porque para qué voy a ir otro día, si estoy aquí cerca, a cuántos minutos, 15, 20, no sé cuánto, esta azúcar es bien buena, está, está en 11,99, muy buena, hola, hola, no he desayunado, tengo hambre, iba para Sam's, acabo de salir de Costco, iba para Sam's, pero no voy para Sam's, voy a comprarme algo de comer, y en el lugar me voy a bajar, esas son las cosas negativas, perdón, de ir a los sitios sola, porque si estuviera con un Yadiel, pues nada, yo voy al baño de aquí, y orino, porque, amigos, me estoy orinando, mis aguas, mis aguas, las necesitamos en nuestra vida, compré esto, y pues, hace hambre, voy a abrir los dos sabores, porque quiero probarlos, y no se preocupen, porque no me las voy a comer las dos, pero, se las voy a guardar, Ayadiel, bueno, vas a probarlos, no sé dónde ponerlos, déjame si los puedo poner por aquí, no cuestan baratas, cuestan 20 dólares, 19 con algo, pero, en la misma tienda, me puse a buscar unos reviews, a ver si es verdad, que vale la pena, y son dos, un gramo de azúcar, 10 gramos de proteína, no es tanto, pero, como para un gustito, 170 calorías, tiene la de chocolate, esta, y la de peanut butter, y chocolate, tiene 180, fibra dietética, son dos, en efecto, un gramo, un gramo de azúcar, y, lo corroboro, siempre leo, porque, cuando, alguien me está viendo, con la cámara, eh, a veces, cuando, huele bueno, yo no soy amante, estas cosas, estas cosas, me duran un montón, no es malo, no es malo, este es el chocolate, y a veces, tengo estas cositas, para ir a bien, porque como les dije, el ha bajado de peso, ustedes saben, que han bajado, bastante de peso, y, muchas veces, tienen a la juguera, es algo dulce, pero yo no se las dejo, yo se las doy, por filtraciones, o él me pide, él sabe, que yo siempre tengo algo, bajo en azúcar, así, ¿sabe algo? un poquito artificial, que no sé qué es, no es el after stage, no sé, tienen como un crunch, bueno, me gustó más, el de peanut butter, obviamente, si no tienes, eh, a la edad diabético, si, tú no has hecho, eh, nunca una dieta keto, si no te gustan las cosas, de dieta, no las compres, no te van a gustar, tienen un poquito, de after stage, pero no, no es after stage, es como, se sabe, que no tiene azúcar, pero sabe rica, pero, mi cuerpo, necesita comida, no he comido, no sé qué voy a comer, pero algo comeré, en el lugar me voy a bajar, para poder usar el baño, me estoy orinando, pero demasiado, sin darme cuenta, creo que pedí demasiada comida, ok, creo que fue demasiada comida, le llevaré a abuelito, definitivamente, le voy a llevar a abuelito, eh, de hace, pedí ese combo, no sé, como que, yo no suelo venir a Taco Bell, wow, me siento bien gorda, no les pasa, no les pasa que van con hambre, en un lugar, y es como que, bueno, empecemos por las papas supreme, ay, pero tiene carne, no sé, no sé, no sé, no es como, no me voy a comer un poquito, pero, ustedes saben, ya, pues, yo les he dicho, compré el combo, que tiene dos, eh, de H, me da hasta vergüenza decirle, compré el combo, que tiene dos burritos de pollo, no sé por qué pedí esta parte, le voy a llevar a este abuelito, pedí unos nachos con queso, porque razón, tranquilos, no voy a botar comida, y no me lo voy a comer todo, obviamente, me gusta comer en Taco Maker, enfájalo, porque enfájalo no tengo que comer, porque, wow, ustedes han sido sorprendidas, porque yo pedí tanta comida, ok, soy el ángulo, es que no analicé, o sea, no lo analicé, como que pedí en automático, por lo que les dije, en Fajardo, yo no sé pedir bien aquí, eso es todo, ya, después me quejo de esto, pero, nada, no me voy a comer todo eso, obviamente, es demasiado para mí, voy a llevarle este abuelo, y pues, nada, nada, los voy a dejar, me voy a comer un burrito, no sé por qué pensé, que eran bien flaquititos, como los de Taco Maker, de Fajardo, que son bien finitos, sigo sin entenderlo, los nachos, sí, creo que me los voy a comer todo, por el crocante, el crocante me encanta, no sé, al burrito, le voy a echar, este pollo, le voy a echar, Hoy lo pido de pollo Me gusta en cierto aspecto más El burrito del taco maker Porque Te lo dan bien caliente Aquí está como que la plantilla fría Pero está bien, no importa Voy a comer ya Ya comí Me comí un burrito No me gustó No me gustan los burritos de aquí Ya confirmado La fama supreme Me comí bastante Pero lo demás no es como que lo puedo llevar a casa Porque es como que picotillo Y la carne Y los nachos sí me los comí todos Dejé esto y se lo voy a llevar a burrito No sé por qué compré eso demás No lo sé Dije que no iba a ir para Sam's Terminé parándome 30 minutos hasta el cronómetro puse Miren Cuando voy saliendo Una mamá con un carrito Nos vienes gritando Pero gritando De este grito que desespera Yo soy madre Yo he tenido tres hijos Tengo tres hijos Ella iba por todo el camino O sea por todo esto Por todo Toda esta área aquí ¡Cállate! Pero así Bien duro ¡Me tiene loca! En una ¿Usted sabe lo que hizo ella? Ay Pero sé Ahora ¿Usted sabe lo que hizo ella? En una Le metió la cabeza al nene así ¡Pah! Al que tiene en el asiento No El que está parado En el carrito Como tal En la canasta ¡Cállate! Pero como una demente Sorry Pero esa es la Definición Como una loca ¡Me tienen loca! ¡Me tienen mal! ¡Se portan malísimo! A todo grito Que todo el mundo Está escuchando Sam Yo lo trato de evitar Aunque tengo la membresía Estoy loca Que se venza Este Me lo cobraron Como que ¿Cómo se llama esto? Me lo cobraron Automático De la tarjeta Pero en realidad Yo no la quería Por eso yo Porque es que se llena demasiado Por poco dejo Las pocas cosas que compré Allí ¡Cállense! ¡Me tienen mal! Pero gritando Como una Persona Que no tiene Como que raciocinio Porque por más coraje Que yo tenga Con un hijo mío Yo no les doy Fuete Pero si yo les fuera A dar fuete Yo les tengo que decir Nada más Yo les diría esto No se preocupen Deje que lleguemos Al carro Deje que vayamos Para casa Tranquilos Sigan portándose mal Y en privado Si les fuese a dar Un cantazo Se los doy O los castigos Los regaños Les llamo la atención Lo que sea Porque Como tú actúas Con tus hijos En la calle Hablas de ti Y Hablas peor Les sabrá Dios Como Si tú eres así En el público Yo no me quiero imaginar Es que ustedes No tienen ni idea No tienen ni idea La grita era Son niños Sé que nos sacan De quicio Nos ponen mal Pero los adultos Los pensantes Los que se supone Que estemos Maduros Emocionalmente Somos nosotros Se supone Horrible Una señora Dice No lo puedo creer Y le digo Me paran los pelos Que no puedo ni creerlo Yo tampoco De verdad En público Nada Ahí esta comida Me acentó tan bien Me cayó tan bien Eso es lo que me gusta De comer en Taco Maker O Taco Bell Porque la comida Es como comer comidita De casa Obviamente es mejor Comer en casa Pero Es esto Como que Bien casera Nada Ahora si voy para casa Son las 1 y 10 Y cuando llegue a casa Tengo cosas que hacer No es que te digo a ti Ah Compré en Sam's Unos hamburgers Que yo compro Se los voy a enseñar ahora Se los voy a enseñar ahora Déjenme quitarme el cinturón Déjenme buscarlo Y ahora yo Compré Esto Porque esto Me sale más barato Que costó 17 dólares Pero me sale más barato Que comprar la carne Molida Beyond Meat Esto Ya molida Porque yo lo que hago Es que una hamburguesa Es una porción Para mí La hago en En molida Etcétera Y me la como con arroz Con lo que yo Y bajé los asientos De la hueva Estas huevas Que ya son bien cómodas Porque tú bajas A los asientos Y es un éxito Y compré esto Para hoy Para no sé cómo Hacérselo A los muchachos Ya esposo Costó 17 dólares No les voy a negar Que me dolió un poco Pero nada Y jamón de pavo Que hace tiempito No compraba Y ya Diel Bueno Todos prefieren Jamón de pavo Pero Joseph Específicamente Puede haber cualquier tipo De jamón Y él prefiere este Y si no hay de pavo No se lo come Llegué Me di un buen baño Se fueron las cejas Y Ay me di un baño Tan rico Obviamente me cambié De ropa Puse una falda Mahón Los mismos zapatos Que eran los rositas Que les enseñé una vez Esta camisa Ese Creo que es de Temu Me costó 3 dólares La textura O sea La tela Buenísima Y Voy a ver Si me da tiempo A comprar Buenas cositas Y Si Pero necesito pasta Porque las tiendas Que fui Fue Ah bueno Fui a Walmart Lo pude haber comprado allí Pero Pues Aquí tengo un poquito De agua Con un poquito De esta pulpa Que compré Un paquete Y Esto pinta Y compré Esto Que da energía Le eché Nada más Que la mitad Porque Ya es tarde Son las 6 y media De la noche Y la verdad Lo estoy haciendo Porque lo quiero probar Esto Lo probé Déjenme aclarar Lo probé ya solito Porque quiero probarlo Así Un poquito de agua Le voy a echar Y hielo Y este es como Si fuera un megate Se los prometo Que hace lo mismo Obviamente Muchisísimo Más barato Esto Bueno Esto costó 17 dólares Creo que fue Compré dos paquetes Esto tiene 14 Cada uno Y El otro Que compré Fue de Raspberry Pero nada De esto hablamos mañana La realidad es que Voy a despedir Este vlog Quiero darte las gracias Por estar aquí Por apoyarme Estar Junto a nosotros Bueno Junto a mí Porque Ustedes saben que Estos vlogs son Para Para mí O sea De mí Ya pues Si mi familia Quiere salir Pues es como un extra Esto Por eso se llama En casa con Zulia Tú estás aquí Conmigo Ya los que se asomen Pues Ni modo Esto Voy a guardar Todo Mira les quería contar Que yo Déjenme enseñar No Y Voy a hacer una Pisita de esas Y Voy a hacerle A estos chamacos Esto Porque ellos se fueron Con papá Para la iglesia Y a Dielis Tienen ensayo Porque hay culto De niños Próximamente Y Joseph Creo que va a practicar Una canción Con ellos En piano ¿Qué más? Y papá Esta reunión Con el pastor Luego les tengo que hablar Un asuntito Que quiero contarles Que estamos bien contentos Esto Pero nada En lo que Yo Los voy a ir dejando Ya edité El video El próximo Así que estoy tratando De tenerles Un vlog diario Por lo menos De lunes a viernes Y La ñapa Sería un sábado Y Domingo Ustedes saben Que nunca ha habido vlog Bueno Casi nunca En este canal Hay vlog Domingo A menos que sea Como que Como les dije Una ñapa Un de chiripa Que tengo ahí Contenido Pero usualmente Verdad pues Esto Lo hago de esa forma Para poder tener Contenido Por ejemplo Deberían estar Estos videos Como O sea Ustedes están Más adelante Por un día O dos Algo así Porque obviamente Si grabo De lunes a viernes Puede ser Que grabe sábado Pero no se los voy a subir El sábado Se los subiría El lunes Porque el domingo No subo contenido O sea Tengo como que Un contenido ahí De backup Y pues nada Como siempre les he dicho Usted me ayuda Con verlos Con darle like Con compartirlos Si usted quiere Yo no sé Yo solamente Verdad Le doy las gracias Por estar aquí Realmente Para mí Es esto Maravilloso Poder tener Esta comunidad Y que podamos Interactuar De una forma U otra Estoy cansada Ya me di un baño Ya les dije Pero Quiero enfocarme En lo que tengo que hacer En la casa La realidad es que Estoy cansada Bastante Y pues Me voy a dar otro baño Ya mismo Y me voy a dar Un coax Les he dicho Que llevo casi Todos los días Lavándome la cabeza Pero es que En Puerto Rico Las calores Están O sea El calor En Puerto Rico Está brutal Y nada Hablaremos luego Dios te bendiga Mucho Gracias por estar aquí Voy a beberme Esto Para que me dé Un poquito de energía Beber mucha 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 Agua Ah No les enseñé Que compré esto Me costó 4.98 En Walmart Funciona Más no les voy a decir Dios te bendiga Y nos estaríamos viendo En un próximo Vídeo Ok Adiós